Muy buenos días, primero que todo mi nombre es Javier Grismaldo Moreno, ingeniero sanitario y ambiental especialista en recurso hídrico. En estos momentos presto mis servicios profesionales a través de una consultoría a la Administración Municipal de Chiscas, en donde su objeto principal es desarrollar los estudios de factibilidad necesarios para poder generar el proyecto, para poder lograr una confidenciación en el sentido de poner en marcha la planta de sacrificio del municipio de Chiscas. Básicamente el trabajo que se está haciendo en este momento es la generación de todos los estudios técnicos y soportes necesarios para garantizar que la planta de sacrificio del municipio de Chiscas va a cumplir con todos los requerimientos ambientales necesarios para lograr los permisos respectivos ante la autoridad ambiental competente como es la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, quien tiene injerencia en esta municipalidad. La Alcaldía, dentro de su gran interés en propender por este tipo de soluciones que en el marco del departamento han generado un gran trauma por la ilegalidad en el tema del sacrificio de ganado, digamos, está desarrollando esta actividad con el fin de darle al municipio de Chiscas una planta de sacrificio que primero que todo cumpla con todos los requisitos sanitarios y ambientales de ley y segundo, que tenga un enfoque importante hacia el futuro, en primera instancia de autoconsumo y por qué no un proyecto regional que sería muy importante para la provincia en la cual nos encontramos. Básicamente las actividades que están realizando son el enmarcar un proyecto en un entorno ambiental, primero sostenible, de no generación de impactos ambientales y que tenga un beneficio sanitario y un beneficio para la comunidad en el tema autoconsumo de un producto tan importante como es la carne y para tal fin, digamos, generamos las estrategias, trabajos y productos para que ni la autoridad ambiental competente ni la autoridad sanitaria, digamos, vean este proyecto inconvenientes de impactos asimismo sanitarios y ambientales. En ese orden de ideas estamos haciendo los estudios y análisis correspondientes para, en primera distancia, diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, porque pues vale la pena mencionar que las cargas contaminantes que están relacionadas con este tipo de proyectos son muy altas y si no se cuenta con un buen proyecto de tratamiento puede generar un impacto ambiental negativo muy importante que inclusive pueden traer inconvenientes a la administración desde el punto de vista legal, inclusive hasta con entes tan importantes como la Procuraduría y la Contraloría Ambiental. ¿En qué fase estamos? Eso es un proceso de consultoría que se está desarrollando con el objetivo de, primero, pues, generar un sistema de tratamiento viable que la Corporación Autónoma Regional Ambiental, Corpo Oyeca, acepte, viabilice y lograr el respectivo permiso ambiental para así tener la garantía de montar un proyecto que tenga la validez tanto económica como de soportes, digamos, ambientales y sanitarios para que su construcción tenga toda la viabilidad ambiental ante cualquier ente cofinanciador, sea la gobernación, sea un ministerio, etc. Y en ese orden de ideas tenemos que, a través de una buena planificación, que es lo que prenden de la administración municipal, es lograr un proyecto que tenga todas las bases suficientes para que tenga toda la viabilidad ambiental, económica y sanitaria. Estamos trabajando de la siguiente manera, pues, obviamente, como todo proyecto, requiere una buena planificación y de esa planificación, básicamente, siempre dependen los éxitos del mismo y, de alguna manera, no generar un riesgo en que de aquí a mañana un proyecto se haya devuelto porque realmente no tuvo una buena fase de planificación. Con el proceso de la consultoría que se llevó fue, digamos, el primer paso que se dio al respecto y, de alguna manera, contar con un personal idóneo y que, digamos, en este caso, la empresa a la cual yo manejo, que tenemos el conocimiento y la experiencia para tales efectos. Hay un cronograma estricto en el sentido de establecer los estudios como son los estudios topográficos, los estudios de suelos, se está elaborando unos estudios de demanda, oferta para poder acertar, dar una realidad certera sobre el alcance de los proyectos y las obras a construir y, asimismo, digamos, se están generando las fases preliminares de diseño para poder finalmente obtener unos diseños definitivos. En este momento estamos en la fase de obtener esos preliminares que son soporte fundamental para elaborar unos estudios definitivos y consideramos más o menos que, de acuerdo al cronograma inicial que tenemos, aproximadamente en un mes, máximo mes y medio, tendremos listos los proyectos, los soportes y los estudios, en primera instancia para ser radicados ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y, en segunda instancia, para radicar el proyecto ante la Gobernación de Boyacá, en donde hay una posibilidad importante de lograr un cofinanciamiento a través del concurso y de la gestión del señor alcalde y, de pronto, de la gestión y el compromiso que pueda tener la Gobernación de Boyacá con el municipio. Entonces, en ese orden de ideas, radicados los proyectos ante estas entidades, vienen unos procesos de evaluación, seguimiento y consideramos nosotros, o considero yo como consultor, que, conociendo los tiempos que manejan esas entidades que, ojalá con la ayuda de Dios, antes de finalizar este año, se logren los permisos y, así mismo, se pueda lograr una viabilidad de cofinanciamiento para el proyecto.